Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más, una vez más mejor dicho Y hoy vamos a hablar de Playstation 5, ya sabéis que el lanzamiento en Europa ya se ha hecho efectivo Ya tenemos aquí la Playstation 5 de la cual he subido muchísimo contenido Y un unboxing que os gustó bastante, fue bastante peculiar la verdad Pero porque estamos aquí hoy, de que vamos a hablar de los fallos de Playstation 5 ¿Me ha dado fallos mi Playstation 5? Hoy os voy a explicar que fallos me ha dado o que fallos no me ha dado Y los fallos que se está reportando por parte de muchas personas Y que solución le podéis poner a la mayoría de ellos Es decir, que está habiendo y ya es un hecho muchas más unidades de Playstation 5 Que de Xbox Series X y Series S vendidas y distribuidas en el mercado Lo cual está haciendo que evidentemente el número de errores se incremente Pero ningún error es justificable Y ya sabéis que los errores de firmware en las consolas de Sony son más frecuentes de lo que nos gustaría Vamos a ver que errores he podido estar viendo por ahí Así los que me vaya acordando un vídeo sencillito Donde yo también os voy a decir que errores podréis solucionar Que pueden ser solucionables Dicho esto, nos vemos con el vídeo de hoy No os olvidéis de dejar un like bien fuerte Suscribiros y la campanita activa para próximos vídeos Y vámonos para allá con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Comenzamos con esta chiquitita Con esta chiquitita que pesa mucho Pero que el peso lo tiene muy bien distribuido Con esta chiquitita que no me parece fea A pesar de que a muchas personas le parecen monstruosa Creo que es una consola que aprendes a cogerle cariño Cuando la tienes un rato Eso sí, es muy grande Es una carpeta muy grande Pero he flipado con el Demon's Souls He flipado con el Astro Que de verdad me ha flipado Me ha flipado el Astro El DualSense es una auténtica maravilla Y esto es una cosa que hay que decir Es una de las cosas que menos ha fallado yo creo De todas estas primeras remesas de Playstation Pero ha habido fallos bastante destacables Tengo personas cercanas a las que les ha fallado Primera cosa que ha pasado a muchas Playstation 5 Ha sido el modo reposo El modo reposo es algo que yo os recomiendo que erradiquéis Desactivad el modo reposo de vuestras Playstation 5 Si no queréis que vuestra consola en algún momento se pete Y haga que tengáis que reiniciarla Perdiendo con ello vuestras partidas Perdiendo con ello vuestros progresos Y vuestros juegos Es una recomendación que yo os doy Modo reposo Quítenlo Y ahorrense problemas Hasta que haya una actualización de firmware Que permita que puedas Actualizar Tus juegos y tus cosas En segundo plano Cuando está la consola reposando Sin que se te pete Esto tienen que solucionarlo Sony es una cosa más que vida También os recomiendo Que desactivéis Una de las opciones que hay Que os la estaré poniendo por aquí Si puedo Y si no os la pongo por aquí Os recomiendo que os paséis por mi vídeo anterior Donde lo explico Como tocando una sola opción Del HDMI Podrás hacer que dejen de haber Interferencias en las pantallas Y es que con los HDMI 2.1 Fallan con muchos HDMI Que no son compatibles O la pantalla no se adapta bien A la consola Y normalmente te suele pasar Más aún con la capturadora Capturadoras el gato Que son las que más gente usa Os recomiendo Que en esta opción La desactivéis Y os evitaréis Más de un problema Pero vamos a ir a problemas Que le pueden pasar a cualquiera Y esto ya Te puede venir la consola defectuosa Y dile adiós Primer problema Que se ha reportado Con Playstation 5 En varios casos Yo conozco uno De Alex White Que se le ha fastidiado Lo que viene siendo El wifi La consola no detecta Red de wifi ¿Qué significa esto? Que tienes que conectarla Automáticamente por cable Para que la consola Te vaya Lo cual supone Que tú ya no puedes Llevarte tu consola A tu salón Y que tengas que tenerla Al lado del router Si o si Esto es un fallo Que parece ser Que no vendrá bien ensamblada O no vendrá bien enganchado El wifi Que tengo que decir Que va como un tiro Porque es wifi De última generación Por lo visto Lo que tiene A mi me va genial El wifi En esa parte No tiene ningún tipo De problema Y otro problema Que se ha reportado Bastante serio Alex de nuevo Ha tenido ese problema Y es que En el puerto HDMI Este puerto HDMI Que veis aquí Lo que ocurre Es que Tienes que apretar mucho Para que vaya Y la solución Ha sido Poner una cinta americana Con el cable aquí pegado Para que la consola Pues reconozca ese HDMI Y esté bien Presionado De tal manera Que la consola Pues no De esos fallos de imagen Y se vaya Y se venga la imagen Por lo tanto Eso es otro de los errores Que también he visto Una que otra persona más Que le ha pasado Remesas muy grandes Es que En serio Cuando se saca los datos De ventas de la Playstation 5 No había suficientes consolas Y eso han vendido Una barbaridad Y evidentemente La primera remesa Siempre pasa lo que pasa Y tengo que decir Que Xbox Se han reportado menos fallos Pero que también los ha habido También los ha habido Los he dicho aquí Y bueno Se me ha tirado todo tipo de mierda Por simplemente decir Que en todas las plataformas Hay fallos Que aquí hay fallos Y que Xbox Que no la voy a coger Porque si no Me voy a caer ya Para atrás del peso También ha tenido fallos Pero ahora Están saliendo muchos fallos De esta También crasheos en directo Otra cosa Juegos que crashean La consola Muy habitual Que con Spiderman Puedas tener crasheos En la consola Es un juego Que por lo que sea De base de programación Ese juego Playstation 5 Tiene un funcionamiento Erróneo Que hace que la consola Pues te crashee En determinados momentos Y esto es debido Simplemente al juego Han ocurrido Algunos crasheos También momentáneos En el Demon's Souls Y yo tengo que decir Que a mi personalmente Me ha funcionado Perfecta Me ha funcionado perfecta Tengo que asumirlo Solo he tenido un problema He tenido un problema Y fue al pasar las partidas De la Playstation 4 A la Playstation 5 Que como que no fue del todo bien De todo fluido Tardó muchísimo Hubo varios problemas de conexión Entre una consola y otra Pero al final Lo pude hacer Sin ningún tipo De problema No he tenido crasheos De ningún tipo Y lo único que he tenido Es alguna pillada Del menú En plan que se me ha quedado El menú pillado Cuando tenía descargando 4 o 5 cosas a la vez Y por ahora Nada más Recordar una cosa Si esta consola me falla Os aseguro Que lo voy a decir Si la Xbox me falla Os aseguro Que lo voy a decir Y este fin de semana Os aseguro Que le voy a dar Muchas horas Tanto a esta Como a la Xbox Cualquier fallo que haya Lo reportaré Para que vosotros Podáis compartir Vuestra experiencia también Y me podéis decir Vuestro fallo También Por ahora Lo que hay Es lo que hay A mi mi consola Me va bien Salvo algún fallo Puntual Sin demasiada importancia Es decir Que yo la actualice No tengo problemas En el HDMI No tengo problemas En el wifi No tengo problemas En los menús Más que eso que os he explicado Los juegos cargan instantáneamente No he tenido problemas De esos puntos que salían De que supuestamente Sobercloqueaba la consola Y por eso salía eso No he tenido absolutamente Ningún tipo de problema Hoy le voy a estar dando Muchísimas más cañas de anoche Seguramente en directo En Twitch Pásense A ver si sobre las 9 o las 10 Puedo estar haciendo un directito Por Twitch Donde vamos a ver todos juntos El funcionamiento Pues de más jueguitos Aquí en la Playstation 5 Lo he dicho Por ahora Yo genial con esta consola Aunque Con sus micro fallos Como los he tenido También con Series X Eso sí Tengo que decir una cosa Y es que No se calienta mucho la consola Pero hace ruido Cuando lees los discos Hace bastante ruido Bastante ruido Pero Por ahora Echa poco airecito Echa poco airecito Caliente Menos Vuelvo a repetir Que Xbox Que yo creo que echa un aire Bastante más caliente A veces echa un aire muy caliente Pero También es por el sistema de ventilación Que tiene cada una Están más grandes En fin Que no es el momento De dar mis impresiones Creo que habrá otro vídeo Y si queréis mis impresiones Déjenmelo por aquí abajo En la cajita de comentarios Y tendrán mis impresiones Sobre Playstation 5 ¿Eh? Mañana pasado Cuando le haya testeado Bastante más Puedo traeros mis impresiones Sobre ella Sobre lo bueno Y sobre lo malo Por ahora Traigo por aquí Este informe De craseos Y de errores Para deciros Que no tengáis ningún tipo de problema Que las consolas Ya sabéis Que las primeras remesas Siempre van a salir con craseos Siempre van a salir con errores No opino Como se dice por ahí Que esto sea una consola Que de Fabri Que te vaya a venir Con algún error Que hay muchas posibilidades Yo por ahora Toda la gente que conozco Solo conozco Como bien digo Alex Que es el único Que ha tenido problemas De esas dos cosas Pero el resto de personas Que he podido preguntar No tiene ningún tipo de problema Voy de todas maneras A hacer alguna encuesta Como hice con Switch Haré una con Xbox Para que me digáis De verdad Si habéis tenido problemas Muchos sé que entraréis de troles Y pondréis Si he tenido problemas Ni la tendréis Da igual Me fío de vosotros Fíjate si sale tonto Que me fío de vosotros Y oye Y pondré una encuesta Pero por ahora Estos son los errores ¿Habéis tenido vosotros Algún error Con Playstation 5? Déjenmelo saber aquí abajo En la cajita de comentarios Así como aquí abajo En la cajita de comentarios También me gustaría saber Vuestras experiencias Con Playstation 5 Y me gustaría ver por ahí abajo También un like Un like es gratis Ayuda muchísimo Suscribirse también es gratis Ayuda muchísimo Y por supuesto también La campanita Si queréis enteraros De próximos vídeos Y dicho esto Me despido Por el día de hoy Pórtense bien Síganme en todas las redes sociales Me danse en Eva Que tienen juegos digitales Muy baratitos Y por Twitch En esta noche Seguramente estaremos Jugando a esta pequeñita Y dicho esto Nos vemos En la próxima entrega Con más y mejor Aquí En Behind The Games Madre mía No puedo No, no, no No, no No, no The Games Ahora sí I'm upset now I'm gonna cry now And I'll screw you up And let me show you how Get close to the baby I'll cut you out Maybe I'm gonna move the clown I better call it down I gotta even look down With no friends at all Maybe I'll make you all in the cell Did you know it's just my girl You keep the best The stars come up against you Yes, it's wrong I'll make you all in the cell